Estamos ahora mismo, como decíamos hace un año, el 20 de marzo del año pasado, ante la tormenta perfecta. Es decir, seguimos con las crisis de precios, las consecuencias de la guerra ucrania y además acentuando con una gran sequía que hemos padecido a lo largo de este año y que seguimos padeciendo. Lo que queremos son precios justos, medidas adecuadas para afrontar esta sequía y también una ley de cadena alimentaria que permita también que tengamos los mismos beneficios que el resto de los eslabones de la cadena. Es decir, un tercio para el agricultor o ganadero, que somos los que producimos, un tercio para la industria y un tercio para la distribución, que todavía el Gobierno no se ha enterado. Tenemos una ley de cadena alimentaria que no funciona en este momento, pero estamos repitiendo al Ministerio por acción y por pasiva y tenemos que tener la misma regla de juego en todos los eslabones. Por lo tanto, que el Ministro y el Gobierno se pongan ya las pilas para apoyar al campo en este momento. Hemos sido un director estratégico durante la pandemia, así lo hemos demostrado, seguimos produciendo alimentos, que es lo que también sabemos hacer para la población y queremos el apoyo tanto del Gobierno como de todas las administraciones europeas que tanto lo necesitan.